Hola, hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más con esta, su servidora Rachel. Hoy les presento una receta riquísima, es un wrap de un pollo que vamos a trabajar que se llama Butter Chicken, que es un pollo que vamos a hacer con una base de mantequilla y ajo riquísimo, muy cremosito, así que no se vayan para que ustedes puedan ver la delicia de este proceso. Bueno, lo primero que vamos a hacer en un sartén, un sartencito, una ollita, lo que ustedes tengan, vamos a añadir para la cantidad de pollo que ustedes verán en breve, como un arreón de unas 4 cucharadas de mantequilla, ¿ok? 4 cucharadas de mantequilla alrededor y eso es basado nuevamente en la cantidad de pollo que yo voy a trabajar en esta receta. Es muy rico este pollo, muy pero muy cremosito, así que hágalo en casita que les va a encantar. Vamos a ayudar en el proceso, vamos a dispersar esa mantequilla, perfecto. Y vamos a añadir, princesitas y amigos, una cucharadita de ajo fresco, ¿ok? Una cucharadita de ajo fresco, muy bien. Y vamos también a añadir, antes de comenzar a mover todas esas cositas, vamos a añadir cebollita morada picadita. Miren, cebollita morada picadita, esto es alrededor de un cuarto de cantidad de cebolla, ¿ok? Ahora vamos a mover todas esas cositas para ir uniendo todos esos sabores. Ahora bien, es importante que su fuego, su temperatura esté a fuego mediano, bajo en esta parte, porque usted no quiere que se le seque. Es muy importante que la mantequilla no se seque, porque es muy importante la base de este pollo. Así que vamos a mover, vamos a mover, y vamos a esperar que pasen tal vez unos minutitos. Un minutito, dos, tres, cuando usted vea que su cebollita ya se está empezando a transparentar, entonces ahí vamos a añadir el siguiente ingrediente. Muy bien, ya usted puede observar que su cebolla está transparente, ya está en ese término que necesitamos, ¿ok? Y nuestra mantequilla sigue estando ahí. Ahora vamos a añadirle, yo le voy a añadir polvito de jengibre, vamos a añadirle tal vez un cuarto de cucharadita. Yo voy a utilizar el polvito, no mucho, porque esto le da un toquecito bastante fuerte, pero es un toque riquísimo, princesas y amigos. Y vamos inmediatamente a añadir nuestro pollo, que son pechuguitas, que ya están sazonadas, que las vamos a añadir ahí, ¿ok? Ahora, inmediatamente vamos a añadir, antes de comenzar a revolver todo eso, vamos a añadir crema, sí, vamos a añadir crema, crema para batir, vamos a añadirle como alrededor de un cuarto de taza de crema, porque nuestro pollo, nuestra pechuguita se va a cocinar en esa cremita. Y ahí vamos a añadirle, yo le estoy añadiendo sazón con culantro y achote, tal vez como un cuarto de cucharadita, un más o menos, y eso es lo que usted va a hacer en casita. Ahora, si usted no le quiere añadir sazón con culantro y achote, o ningún tipo de sazón, perfecto, simplemente lo que hace es que le añade lo que usted quiera, añadirle para que le dé un poquito de sal, debido a la crema que le estamos añadiendo. Ahora vamos a cocinar estos trocitos de pechuga a fuego mediano, dándole vueltita, dándole vueltita, recuerde que la pechuga se cocina súper rápido, y como tal vez en unos 15 minutitos, ya usted, yo lo voy a tapar, esto es algo que usted debe hacer, lo va a tapar con su tapita, y lo va a dejar a fuego mediano bajo. Muy bien, cuando pasen unos 10 minutitos, entonces usted le va a quitar la tapa, lo va a subir un poquito a fuego mediano alto, para que esa salsita se seque, ¿ok? Que se seque un poco, usted, vamos a ir usted y yo paso a paso cuando lleguemos a ese punto, así que lo vamos a tapar y vamos a dejarlo cocinado. Muy bien, princesas y amigos, aquí es el punto donde le vamos a quitar la tapa, le vamos a quitar la tapa y vamos a dejarlo destapado, porque ya nuestro pollo a este punto ya han pasado 12 minutos, ya como son pedacitos pequeñitos, son trocitos pequeños, ya eso está casi cocinado, ¿ok? Va a dejar su salsita destapado y lo va a dejar a mediano alto, no alto, mediano alto en mi estufa es un 5 más o menos, y vamos a ir velándolo, que sí obviamente se seque esa cremita que creamos, porque el punto es que el pollo quede con esa cremosidad, pero lo podamos utilizar para rellenar ese wrap que tenemos. Muy bien, y mientras se va terminando de cocinar nuestras pechuguitas, nuestros trozos de pechuga, vamos a trabajar con la salsa que yo añado dentro del wrap, a ustedes les va a encantar. Vamos aquí en este envase, vamos a añadir aquí un alrededor de unas, esto es una cucharadita, pero basado que la estoy llenando mucho, equivale a una cucharada, un alrededor de dos cucharadas de mayonesa. Ahí mismito vamos a añadir ketchup, es como un tipo mayo ketchup, vamos a añadir de ketchup, yo le añado tal vez como dos cucharaditas de ketchup. Vamos a añadirle, súper importante, mostaza, yo voy a utilizar mostaza, la amarilla, pero si usted tiene la que es Dijon, la puede utilizar simplemente que la Dijon le da un toquecito diferente. Así que vamos a añadir mostaza, bien poca, no mucha cantidad, y vamos a añadir, yo lo voy a mostrar en el envase porque muchas personas no conocen este ingrediente, pero es lo que usted le añade a los hot dogs, que es el sweet relish. Yo le voy a añadir una cucharadita, esto le da un toquecito riquísimo a esta salsita, princesitas y amigos, no deje de añadirle esto, porque realmente la salsa queda sabrosa. Ahora vamos a mover, a mezclar muy bien, para que todo se una, ok, mezcle bien, mezcle muy bien, usted limpia las paredes con su cucharita, el fondo, para que su salsita le quede uniforme en sabor. Muy bien, vamos a comenzar a componer nuestro wrap, tenemos dos, vamos a trabajar con dos, así que vamos a comenzar con la primera, aquí tenemos nuestra salsita, vamos a ponerle al fondo, salsita, vamos a, aquí tenemos nuestro pollito que quedó hermoso y sabroso, pueden observar, miren que rico, vamos a añadir pollito a nuestro wrap, le voy a añadir la cantidad que usted quiera, si lo quiere bien cargadito, añádale bastante, este yo lo voy a hacer bastante cargadito, con mucho pollito, el pollo quedó bien cremosito, princesitas y amigos, súper cremosito, muy bien, perfecto, entonces, ahí vamos a ponerle, vamos a ponerle, tomatito, vamos a añadirle encima del tomate, le vamos a añadir quesito, le vamos a añadir más salsita, encima del quesito, esta salsita es sabrosa, princesa y amigos, la pueden hacer para lo que ustedes, eh, quieran hacer para añadírsela, queda súper rico, ok, ahora cerramos, cerramos de aquí, cerramos de acá, va oprimiendo con sus deditos, y deje oprimido su parte derecha e izquierda, para que cierre acá, como un burrito parecido, ok, acá se nos abrió, porque está bien cargadito, volvemos, oprimimos, muy bien, y cerramos, dejamos así, oprimidito todo, y, con nuestra, me están viendo bien ahí, ¿verdad que sí? Sí, muy bien, vamos a acercar un poco la cámara, para que me vean mejor, ajá, entonces, con la salsita que creamos aquí, de la mantequilla y el ajo, le vamos a poner, por encima, ok, tenga, yo lo voy a hacer en el grill, en el grill que yo tengo, la planchita que yo tengo, pero, si usted no tiene planchita, no se preocupe, simplemente usted lo que hace, es que prende su sartén, y cuando esté bien caliente, bien caliente, no le añade nada, ni mantequilla, ni nada, porque ya su wrap, va a tener mantequilla, simplemente lo pone ahí, hasta que se dore un poco, ojo, 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 princesas y amigos, aquí está el resultado final, mire que cosa tan bonita, mire, mire, crujientito la parte exterior, y por dentro, ya ustedes saben la delicia de esto, usted puede ponerle de esta misma cremita, que nos sobró aquí, princesitas y amigos, usted le puede poner por encimita, si usted desea, le puede poner por encimita, de esta forma, mire, le voy a dar una idea, usted va por ahí, con la cucharita, dejando caer, la salsita, porque realmente esta salsita es sabrosa, créame, súper rica, y, cuando usted pique, obviamente usted va a sentir la salsita en la parte interior, que está, mire, para chuparse los dedos, ahora vamos a abrir uno, para probar, y para que ustedes vean, cómo quedó, vamos a abrir este, vamos a abrir este, que está aquí, mire esto, mire esta delicia, princesas y amigos, que no le apetece, mire lo, lo rico, que se ve eso, si comienza por la parte de abajo, por el primer nivel, usted ve ese pollito, mojadito, con esa salsita, que le añadimos inicialmente, en la parte inicial, de la tortilla, y todo lo demás, mire este, igual, riquísimo, jajaja, así que yo los dejo a ustedes, princesas y amigos, con esta delicia, espero que haya sido, de su agrado esta receta, háganla en casita, como vieron, es muy fácil, muy fácil de hacer, esa receta del pollo, téngala también presente, anótenla, para que la hagan en casita, porque mire, es una receta, que uno puede hacer, y combinar con arrocito, habichuela, usted, puede hacer, muchísimas cosas, con los alimentos, que tenemos en nuestra casa, así que gracias, por haberme acompañado, los quiero muchísimo, los bendigo, les envío, un fuerte abrazo, bye, bye,